El torneo de Roland Garros con novena categoría. Estamos viendo encuentro entre Ricardo Schmidt ante Tobias Gerlato. Segundo servicio. Doble falta. Saque. No porrón no forzado. 15 iguales. Buen servicio. No porrón no forzado. 15 iguales. Pasado. 30 a 15. Segundo servicio. Doble falta. 30 iguales. Seca. Seca. Segundo servicio. ¡Suscríbete al canal! 30-40 bien defendido por los dos un segundo saque bueno iguales de Tobias iguales ventaja Carlato carrono forzado James Carlato el servicio Smich 15-0 15-0 n son ¡Gracias! ¡Gracias! 15 iguales Segundo saque 30-15 18-15 21-25 21-25 22-25 22-25 21-25 22-25 23-25 24-25 ¿Ventajas Carlato? ¿Ventajas Carlato? Game Scarlato, abierto de Roland Garros, novena categoría, partiendo entre Ricardo Schmid, ante todavía Scarlato.